Contamos que hay luto en el mundo de la música grupera, murió en México el cantante Ariel Camacho de tan solo 22 años. Pamela, amables televidentes, y en este accidente automovilístico otras dos personas perdieron la vida y también hay dos heridos. Este accidente es a bajo investigación en los familiares del artista, hacen los arreglos para darle el último adiós. Vamos de inmediato en vivo con Iván Macías, quien tiene lo último de esta triste noticia. Adelante, Iván, buenas tardes. Bárbara, Pamela, muchas gracias, buenas tardes. Las autoridades nos confirmaron que ya le realizaron una autopsia a Ariel Camacho y el cuerpo del joven cantante fue entregado a sus familiares que hacen los arreglos para su velatorio y sepultura. Su partida es una triste noticia porque se le consideraba una de las grandes revelaciones de la música grupera. Aquí la información. Fue el último mensaje de Ariel Camacho a sus seguidores. El joven cantante murió esta madrugada en Sinaloa, en un accidente automovilístico que también cobró la vida de otras dos personas y dejó a dos lesionados. Se sospecha que el exceso de velocidad pudo ser un factor. Las autoridades investigan este aparatoso choque y escuchen lo que nos dijeron vía telefónica. Ustedes no tienen información suficiente para confirmar o descartar que estuviera el alcohol involucrado. Ya muchos lo están comparando con el famoso Adán Chalino Sánchez, quien también murió en un accidente automovilístico en el año 2004, justo cuando comenzaba a saborear del éxito. Varios han sido los artistas que han expresado su pesar por su partida, incluyendo el commander, quien el pasado fin de semana tuvo que recibir protección de las autoridades tras el macabro hallazgo de una cabeza cerca de donde se presentaría en Monterrey. Él ha sido objeto de amenazas. Como vimos en las imágenes, en esa peligrosa curva, las autoridades sospechan que el conductor viajaba muy rápido y no pudo controlar el vehículo que terminó en el fondo de un canal, completamente destrozado. Este auto sigue a la disposición de las autoridades que investigan el caso. Regreso con ustedes, Bárbara Pamela. Pues bien, gracias, Iván, por esa información. Seguiremos al tanto, por supuesto, como es nuestro compromiso aquí en Primer Impacto. ¡Gracias!